Ah, 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 ah Enferme, ya ves tú Ah, 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 yo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Beboca Martínez Ah, ah, ah Tengo el micrófono en la mano Desmadro el silencio y bastantes milagros Verso, deja que alaben al maestro Estos están acostumbrados Cerebros muertos tienen el terreno mal usado Voy contra 500, muchas veces lo he pensado No hablaré ni una mierda del gobierno del barrio Solo diré que si quieres revolucionazla en tu cráneo Deja que reviente mi sistema de audio Tú preocúpate de las malas pedas diciendo algo Yo por saber si alajo de al lado le he gustado No fronteras, no limites, no líneas de estado Mis palabras calan más que un trago amargo Voy diciendo lo que mi alma transpira y no me canso Así me tarde 15 años, estaré listo para decirte cuánto valgo ¿Quieres más de mi máster? Aquí tienes mi trabajo, guárdalo No mires hacia atrás, la luz del callejón No mires hacia atrás, que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios No sé si hablo de más o será que me tienen hasta la mierda Los contrarios, el rap real no se vende a ningún puto empresario Estos cabrones me censuran los directos Porque no quieren saber lo que pasa en el gueto Y eso es cierto, listas de espera para los que no tienen respeto Yo con mi grupo no pedimos paro de ningún culero Este rapero que ve lo que otros no venía en sueños Fui formándome en silencio, las sombras partieron Mi alma encontró el verso musicalizando el pensamiento interno Júbase mi templo, refermadnes, mi nombre de magio en este juego Dedicado para todos mis carnales, que viven y aman el rap real No mires hacia atrás, la luz del callejón No mires hacia atrás, que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios No mires hacia atrás, la luz del callejón No mires hacia atrás, que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios A veces los planes no salen como uno quiere Me cuesta trabajo volver a creer en la gente Te desnudo la mente de frente, seré sensato Para mi escuadra siempre servir en grandes platos Rayo tu inconsciente con este temazo Cierco absoluto en el punto brazo Una brújula que sirve como guía para cuidar mis pasos Piso firme y sin miedo Face Mota Martínez defendiendo el terreno Viajo en el tiempo buscando algún paisaje Otra calada más y que esto no se acabe Mi música es prohibida solo para mentes vivas A veces el cuerpo no aguanta esta loca vida Guardo mi distancia y no miro hacia atrás Solo me concentro en lo mío y en el rap Hay que luchar por lo que se quiera alcanzar Es difícil el camino, darse por vencido no tiene sentido Yo voy bien alterado de ritmos con los míos Está tan pesado el barrio que tratan de callarnos el ruido Esta noche de flow se respeta amigo Recuerda que el hip hop es un movimiento latino unido Yo entrego el alma para lo que he venido Brindo por los nuevos conocidos Desde Texas hacia el sur de Xochimilco Conectando ruidos Una forma de salir de este mundo que está perdido Solo queda mirar de frente y festejar Soy una ciudad donde se respira Ha sido mortal Tú no podrás respirar No mires hacia atrás la luz del callejón No mires hacia atrás que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios No mires hacia atrás la luz del callejón No mires hacia atrás que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios No mires hacia atrás la luz del callejón No mires hacia atrás que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios No mires hacia atrás la luz del callejón No mires hacia atrás que estaré detrás de ti cabrón Sentirás el calvario si juegas con la cultura de sabios Disco DJ Referrat es el de Motherfuckin' Place Enfermer Rap Studios Sudáfos en el 50 Distrito Federal Refer Rap Real para mis hermanos